Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy te voy a enseñar cómo es que puedes ganar un coche de la ruleta cada semana y de paso también embolsarte dinerito, así como lo escuchas. Y sí, yo sé que ya habías subido un video de cómo ganarte un coche en la ruleta, pero en ese entonces cuando grabé ese video la verdad es que no sabía todas las cosas que sé hoy, cómo mejorar este truco todavía más, y así que este video es 3 o 4 veces mejor que ese video que ya había subido. Así que pues bueno, comenzamos. Y bueno, lo primero pues nos vamos a dirigir obviamente al casino y mientras vamos para allá, vamos a ir cambiando la ubicación en el menú de interacción, en la reaparición, y le vamos a poner que nos reaparezca, si tienes un ático del casino le puedes poner que te reaparezca en el ático del casino y si no la tienes lo puedes poner que te reaparezca en la última ubicación. Aquí lo que tenemos que conseguir es obviamente intentarlo y aparecerlo más cerca del casino para volver a estar tirando. Y bueno, hecho esto, ahora vamos a buscar la manera en que se nos guarde nuestra última ubicación, como ganando un poco de dinerito extra, ahí le quitamos un poco de dinero al NPC, puedes cambiarte de traje, puedes consumir algo dentro del casino, y esto va a hacer que te aparezca la bolita naranja para que te guarde la ubicación. Así que pues intentamos conseguir eso, puede ser que tarde un poquito más, puede ser que tarde un poquito menos, pero es lo que intentamos conseguir. O inclusive puede ser que mientras estás haciendo alguna otra misión, o vienes para acá, o mientras te mueves por el mapa, puedes hacer esta configuración. Te digo, el objetivo es conseguir que nos guarde la última ubicación cerca del casino, o que reaparezcamos en nuestro ático del casino. Y bueno, lo que ahora que vamos a hacer es que nos vamos a meter al casino, o si no es que ya estamos dentro, cualquiera que sea la situación, pero antes de irnos a tirar la ruleta del casino, nos vamos a dirigir justamente a esta zona del mapa, que hay donde dice Cashier, y aquí nos vamos a solicitar nuestra bonificación como visitante diaria de mil fichas, y te la van a dar, pero inmediatamente que nos las dan, lo que tenemos que hacer es aquí venir a tirar la ruleta del casino. Luego lo que nos da nuestra bonificación de mil fichas, lo que vamos a hacer es ir a tirar la ruleta del casino, para que este, ahorita vas a ver para qué. Y bueno, ya aquí comienza a girar la ruleta, y si no ganas el premio que deseas, poquito antes de que se frene la ruleta del casino, lo que tienes que hacer es desconectar tu cable de internet. Digo, la plataforma en la que estés jugando, Playstation, Xbox o PC, pues siempre, siempre te va a servir que desconectes el cable, y lo desconectas, y pues nos va a rechazar al modo historia, nos va a redirigir al modo historia, y bueno, aquí vamos a estar. Pero aquí también quiero hacerte unas aclaraciones, y es que asegúrate de que tengas apagado tu Wi-Fi, porque si desconectas así directo el cable, pero tu Wi-Fi está prendido, lo que tu sistema va a hacer es conectarse, o intentarse conectar por medio de Wi-Fi a la red, y pues obviamente el juego lo va a continuar, quizás se bugó un poquito, pero te va a guardar tu tirada en la ruleta del casino, así que asegúrate de tener apagado tu Wi-Fi, cuando hagas este truquito. También yo sé que hay muchas maneras de perder la conexión en GTA V Online, depende mucho por tu plataforma, en PC creo que puedes hacer una desconexión virtual de la red, en PlayStation 4 creo que también la puedes desconectar virtualmente de la red, ahí te vas a su configuración de PlayStation 4, y en Xbox la verdad es que no tengo ni idea de que alguna otra manera podrías conseguir la desconexión, pero te digo el objetivo es conseguir desconectar tu consola, tu plataforma, antes de que se determine cuál va a ser tu premio, y bueno lo que tenemos que hacer es que como viste ahora tenemos que iniciar sesión, volvemos a conectar nuestro internet, nuestro Wi-Fi, del método que lo hayas hecho, tenemos que recuperar nuestra conexión en el modo historia, y vamos a volver a iniciar sesión, y nos vamos a volver a meter en alguna sesión en GTA V Online, y como puedes estar viendo nos volvemos a dirigir al casino, reaparecemos ahí cerquita del casino, y ya podemos volver a tirar de la ruleta, pero como te digo este video también se trata de conseguir dinero en el intento, puedes nuevamente acercarte justamente aquí a donde dice Cashier, a esta zona del mapa, y vamos a volver a solicitar nuestra bonificación como visitante, inmediatamente que pidamos la bonificación, nos dirigimos a la ruleta del casino, y volvemos a tirar la ruleta, como puedes estar viendo cada que hacemos esto, y volvemos a perder la conexión, las monedas del casino ahí se quedan, y vas ganando mil fichas cada que haces este pequeño cruquito, y así vas a ir ganando dinero, mientras estás intentando conseguir el coche del casino, como te digo siempre siempre pides tu bonificación como visitante, y directito a la ruleta del casino, algo que también te quiero conectar, es que algunos sugieren que a la hora de tirar la ruleta, te esperes cuatro segundos, y después la tiras despacio, esto como para ir controlando la velocidad, y la verdad es que yo he intentado esto un montón de veces, pero nunca me ha salido, así que mi recomendación aquí sería, que lo gire lo más rápido posible, y más o menos cuando tú vayas viendo, que la ruleta comienza a perder velocidad, vele más o menos calculando, y cuando falta aproximadamente una vuelta, para que el coche caiga en la posición, para que te lo den, para que gane ese coche, le aplastes el botón con el mismo que le diste para girarla, en el caso de PC es con el botón S, y con S le aplastas, que en Playstation creo que sería X, y en Xbox creo que sería A, si no me estoy equivocando, y tú le aplastas más o menos calculándole, en qué momento quieres que se detenga, y esto bueno yo he notado según yo, que va a lograr que se detenga, más o menos donde es que tú quieres, y esto créeme que va a aumentar, un montón tus posibilidades, y bueno ahora quiero darte unas recomendaciones, para que aumentes todavía muchísimo más, tus posibilidades de ganar el coche, de la ruleta del casino, y ahí te van porque te digo, estas son las cosas que no sabía, aparte de las monedas, y es que recuerda que cada semana, de jueves a miércoles, hay nuevo coche en el podio, y pues tienes toda la semana, para poder intentártelo ganar, así que no te desesperes, mis recomendaciones, que no te desesperes, y que a fuerza a fuerza, quieres que te lo ganes el jueves, tú tranquilo, porque tienes toda la semana, para estar haciendo este pequeño truquito, y puedes intentarlo el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y mientras vas a ir ganando también, monedas en el casino, que ya sabes que después las puedes cambiar, por dinero en efectivo, igual en esa misma zona, una segunda recomendación, que quiero darte, es que vayas, registrando diferentes premios, en las cosas, que vas ganando, en la ruleta del casino, y es que seguramente, el juego va registrando, todos los premios, que vas consiguiendo, y tienes que ir registrando, diferentes premios, para que el juego, también vaya viendo, que vas ganando diferentes cosas, y no siempre ganes, el coche del podio, porque si siempre, siempre, siempre registras, que ganas el coche del podio, pues seguramente, corre riesgo, de que te banen, si siempre, siempre, nada más, te llevas el coche del podio, entonces, una recomendación, es que vayas ganando, diferentes cosas, por ejemplo, el jueves, pues no sé, te ganas RP, el viernes, te ganas dinero, el sábado, te ganas un descuento, el domingo, una playera, y así, vas tirando diferentes cosas, hasta que eventualmente, te ganes, el coche, que quieres, no, ahora, viene la tercera recomendación, y es que, que digas, Tonka, es que ya toda esta semana, ya estuve tirando, y desde el jueves, si no me he tocado, hoy es miércoles, Tonka, mañana sabes que cambian el coche del podio, que puedo hacer, bueno, si definitivamente, quieres ganar el coche del podio, ese mismo día, o sea, bueno, cualquier día de la semana, pero que tengas así, muchas ganas de ganarte el coche del podio, esa semana, viene esta tercera recomendación, que te va a ayudar un montón, y es que, ya fuimos registrando, diferentes premios, en las cosas, que fuimos conseguiendo, en la ruleta del casino, así que, lo que tienes que hacer, no te recomiendo, que hagas este truco, cinco veces seguidas, es decir, que cinco veces seguidas, no sé, te conectes en la mañana, e intentes ganar el coche del casino, que lo hagas cinco veces seguidas, definitivamente, no te lo recomiendo, porque es muy poco probable, que te ganes el coche del podio, si lo haces de esta manera, la recomendación, en vez, sería, que tires, por ejemplo, tres veces en la mañana, y sabes que, pues no me lo gané, lo dejes, de verdad, no lo dejes, no registres el premio, no dejes que te registre el premio, es decir, te desconectas, antes de que te asignen un premio, y, después, te vuelves a conectar, en la tarde, es decir, dejas pasar unas tres, cuatro, cinco horas, y te vuelves a conectar, y lo vuelves a intentar, si no te lo vuelves a ganar, igual, lo dejas, no registres el premio, que te están dando, y después, dejas pasar unas, igual, tres, cuatro, cinco horas, en la vida real, obviamente, y lo vuelvas a intentar, en la noche, es decir, que lo intentes en la mañana, unas tres veces en la tarde, otras tres veces, y en la noche, otras tres veces, porque, de verdad, me han escrito suscriptores, que me dicen, que llevan horas y horas, intentando ganarse el coche del podio, y no pueden, pero yo pienso, que es porque Rockstar, ha intentado así como parchear esto, y este, y ha registrado, que si lo intentas tantas, tantas veces, como que ya te empieza a bloquear la acción, sabes, así que, por eso, yo te recomiendo, que dejes pasar algunas horas mínimo, unas tres mínimo, cuatro, cinco de preferencia, es decir, mañana, tarde y noche, y lo vuelvas a intentar, a ver si es que te lo logras, ganar, aunque es que no me lo logré ganar, bueno, pues yo creo, entonces, que definitivamente, ese coche no era para ti, y adicional a esta recomendación, también, quiero decirte, que pues obviamente, GTA va definiendo, qué premio te vas a llevar, en la ruleta, dependiendo de muchísimas variables, la verdad, es que no sé cuáles sean, las que tome para determinar el premio, pero si estoy muy convencido, de que puedes agregar, diferentes variables, si te unes en diferentes tipos de sesión, por ejemplo, que una tirada, la hagas en una sesión pública, con mucha gente, otra, en una sesión pública, con poca gente, otra, en una sesión pública, que ya te doy la ruleta, otra, en una sesión por invitación, otra, en una sesión con tus amigos, es decir, tú puedes ayudarle al juego, a que te vaya dando, diferentes premios, y obviamente, esto eventualmente, te va a ayudar, a que en algún momento, te ganes el coche de la ruleta, y bueno, ya nada más para finalizar, déjame decirte, que una vez que te ganes el coche del casino, no dejes de tirar la ruleta, de verdad, no dejes de tirarla, es decir, no sé, te lo ganas un lunes, un martes, o el mismo jueves, no digas, ah, pues ya me gané el coche del casino, pues ya, ya no hay, así como que la gran cosa para ganarme, de verdad, no dejes de tirar la ruleta, yo siempre que me gano el coche del casino, siempre vuelvo a tirar, por lo menos, una o dos veces más, y ya el premio que me toque, esto te digo, tiene que ver mucho, con el consejo que te di hace ratito, y es que va registrando, diferentes premios, que vas consiguiendo, en la ruleta del casino, así que pues esto le ayuda al juego, a decidir, que no siempre, te estás ganando el coche del podio, y te va a ir aumentando, tus posibilidades, en las estadísticas, de ganarte el coche del casino, así que pues bueno, esas serían las recomendaciones, de verdad que este es un vídeo, muchísimo más completo, que el que había subido anteriormente, y de verdad, aumenta mucho, tus posibilidades, de ganar el coche, así que espero te haya gustado, si fue así, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta, comparte, todas esas cosas chidas, que yo te agradezco un montón, y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.